La realidad. Presentan el informador 24 horas opinión. Bien, nosotros proseguimos con el doctor David Morales Bello, presidente del Congreso de la República. Hay algunos comentarios que quisiéramos hacer alrededor de las decisiones que tomó ayer definitivamente el Parlamento Nacional al aprobar el plan de inversiones. Ese sería en todo caso el tema para iniciar esta conversación. Pero también se ha venido discutiendo en los últimos dos días una presunta denuncia de un diputado de Acción Democrática alrededor de supuestas irregularidades que estarían ocurriendo en algunos organismos del Estado venezolano. Caso concreto, el diputado Pedro Tabata Guzmán. También ese es otro tema que nos gustaría desarrollar con David Morales Bello. Pero por lo pronto le damos la bienvenida y nos gustaría comentar detalles del plan de inversiones. Al fin se aprobó el plan de inversiones. Muy buenos días, Carlos. Sí, al fin se aprobó el plan de inversiones. Pero pienso que no ha sido demasiado tarde. Porque ese era un crédito que no podía aprobarse con una prontitud que de alguna manera pusiera en tela de juicio el crédito que deben merecer al país en general. Yo creo que toda Venezuela recibe hoy la información de haberse sancionado el plan de inversiones con la seguridad de que eso fue muy bien estudiado. Muy bien analizado y en definitiva redactado en forma tal que la dinámica a aplicársele a la economía del país en razón de entrar a este plan en ejecución va a ser algo que nadie va a poner en duda. Eso es muy importante. Cuando sale un proyecto de ley convertido en ley con plomo en el ala es de presumir que los resultados sean siempre puestos en cuarentena. Pero cuando sale, como ha salido esta vez, después del gran consenso que logramos en el Senado para uniformar criterios y aprobarlo por unanimidad, como ha salido. Y cuando esto encuentra eco inmediatamente en el presidente de la república, quien antes de ponerle el ejecútese a la ley, pero coincidiendo con su sanción por parte del Congreso, dicta el decreto previsto en la ley misma con la finalidad de asegurarle a los gobernadores una participación efectiva en las obras que deban realizarse en sus respectivos territorios, estamos frente a algo que tiene una base de sustentación lo suficientemente firme como para confiar que va a comenzar de inmediato a producir los buenos resultados que todo el país está esperando. Ahora, ¿están satisfechos a partir de esta decisión que toma el presidente de la república con el decreto y satisfechos también los gobernadores de estados con la decisión que toma el Congreso de la República, piensa usted? Pienso que sí, yo recibía a los gobernadores en tres oportunidades. Primero, en lotes que llegaron por regiones y con posterioridad en una sesión de trabajo conjunta, en la cual ellos presentaron documentos que reclamaban la participación de la cual se sentían con derecho para que el plan de inversiones no fuera algo superpuesto a la administración que ellos cumplen. Ahora, es importante conocer, por ejemplo, cómo va a ser ese mecanismo mediante el cual existe una comunicación permanente entre el Ejecutivo Nacional, los ministros del gabinete y los gobernadores de estado. Y por supuesto también gente de las alcaldías. El mecanismo funcionará por convenios. El presidente de la república en su decreto establece que tanto los ministros como los presidentes y directorios e institutos autónomos celebrarán convenios con los gobernadores de acuerdo con las características y naturaleza de las obras, con la finalidad de que los gobernadores tengan participación en algunos casos en la contratación, siempre en la vigilancia y control de las obras, en el establecimiento y observación de planes con la finalidad de que la obra vaya ejecutándose conforme a una cronometría especialmente establecida y sobre todo en la supervisión de las evaluaciones que se presenten para que los pagos que se efectúen se correspondan exactamente con la obra cumplida dentro de las características que los propios gobernadores van a vigilar que se apliquen. Yo diría que... Pero esa supervisión, digamos, de un organismo contralor se va a poder mantener. Por cierto, que es muy interesante ahora que este organismo contralor, de acuerdo con la normativa que se aplicará, la Contraloría General de la República tendrá actuación en la vigilancia sobre los fondos públicos que se vayan a destinar a la construcción de estas obras previstas en el plan de inversiones. Yo sinceramente creo que debemos celebrar, no tanto, que es bastante, haber logrado después que el proyecto entró al Senado y salió de allí, esta actuación por consenso que es tan importante para la concordia que reclama el país, sino también que allí no quedó interrogante alguno planteado. Todas las solicitudes de explicaciones fueron suficientemente satisfechas, y no sólo políticamente, sino desde el punto de vista de la Inquisición Económica, no quedó absolutamente nada por esclarecer ni por resolver, y repito, este plan entrará en ejecución con una solidez que garantiza unos niveles de rendimiento pocas veces observados en el país. Ahora pasemos al segundo tema, eso que sorprende así un diputado de Acción Democrática planteando una investigación sobre el organismo Contralor, justamente la Contraloría General de la República, pues podría ser investigada por una solicitud del diputado Pedro Tabata Guzmán, quien además ha hecho algunas observaciones sobre presuntos manejos irregulares en algunas empresas del Estado, situación que queda avalada en el día de hoy por unas declaraciones de Luis Emilio Rondón, otro diputado de Acción Democrática. Eso definitivamente confunde a la opinión pública, no porque sea un diputado de Acción Democrática o dos diputados de Acción Democrática, sino que sencillamente no sabemos en definitiva hacia dónde vamos, y estamos cada día como llenándonos un poco más de incertidumbre. Bueno, yo creo que hay que desglosar las situaciones. En lo que respecta a la Contraloría, creo que no procede una reacción de irritación y hasta de ofensa, porque de alguna manera... Sí, porque el Contralor dijo que iba a renunciar. Sí, yo no sé hasta dónde eso pueda ser cierto, pero no creo que esa sea la respuesta que deba darse a un planteamiento mediante el cual se hagan señalamientos que tengan que ver no con la conducta del Contralor, sino con ciertos hechos que pudiesen estarse realizando o no en términos medios o en esferas concernientes a dependencias de la Contraloría General de la República. Donde quiera que los humanos actuamos, hay posibilidades de que se produzcan fallas, se cometan errores, se incurran en conductas deleznables, y yo creo que no es posible concluir que hay una esfera dentro de la composición democrática del país que está inmune a cualquier vicio, desviación o debilidad propia de los seres humanos. No, pues que en principio, democráticamente, no puede haber ninguna área excluida de la posibilidad de una investigación de orden administrativo. Ahora, ¿cómo podría adelantar el Congreso una investigación alrededor del papel, la conducta de la Contraloría General de la República? Yo no creo que pueda plantearse una investigación en cuanto a la conducta de la Contraloría General de la República. Como institución. Sí, de ninguna manera. Sino que aquí tiene que haber, yo no conozco pormenores, por supuesto, pero aquí tiene que haber, para que eso proceda, señalamientos de hechos presuntos en relación con personas que presten servicios en la Contraloría General de la República y de alguna manera puedan ser señaladas como incursas en algún tipo de irregularidad. Nunca la Contraloría como institución, sino, repito, personas a quienes se les pueda imputar presuntamente una conducta que sea susceptible de investigación. Así entiendo yo las cosas y no me escandalizo, ni mucho menos pienso que se esté cometiendo un pecado imperdonable. Ahora, en el segundo caso, eso de las denuncias de Tabata, papeles que habría entregado el Presidente de la República, donde se ubican hechos presuntamente extraños, irregulares, en el manejo de la administración. Sí, yo me enteré en estos días, por publicaciones de prensa, que el compañero Pedro Tabata Guzmán había acudido ante el Presidente de la República para hacerle entrega de unas carpetas contentivas de recaudos recibidos y reunidos por él, con la finalidad de que el Presidente ordenara alguna investigación o algunas investigaciones. Tampoco conozco detalles al respecto. Eso me parece que es una buena colaboración, porque quien quiera de nosotros que tenga conocimiento de presuntos hechos que alguien le haga conocer, si no tiene en sus manos la posibilidad de investigar por sí mismo, debe recurrir ante la autoridad competente. En este caso, pues, el Presidente de la República es autoridad idónea para hacerle planteamiento con la finalidad de que aquello se despeje. Yo en eso no, tampoco muestro ninguna extrañeza. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo es con que dirigentes de Acción Democrática nos sumemos a la posibilidad de que se produzcan especulaciones en torno a conductas que nosotros mismos observemos. Así como sería imperdonable incurrir en una complicidad, en un apañamiento, en un encubrimiento de hechos o circunstancias que se conozcan y que por su naturaleza exijan una investigación oportuna, también creo que no se procede en la forma debida cuando, al tenerse conocimiento de hechos de esta naturaleza, no se presenta la solicitud ante el propio gobierno en esferas que con seguridad van a actuar con mucho respeto ante la solicitud formulada, sino que se recurra a los medios de comunicación social para provocar un escándalo que en este caso yo no comparto. Ahora, uno fácilmente podría llegar a la conclusión que denuncias, concretamente la ratificación de las denuncias que hacen el día de hoy a través de la prensa, a través de los medios, Luis Emilio Rondón, uno podría concluir fácilmente en que eso podría integrar todo ese proceso de enfrentamiento interno dentro de Acción Democrática a aquellos que se identifican de una manera más firme con lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, en materia económica, y otros que sencillamente están en desacuerdo con la línea que viene aplicando el gobierno. Bueno, yo no me atrevo a aceptar que eso pueda ser así, porque entonces estaríamos divididos en dos tajadas que no tendrían ninguna justificación. Lo digo porque rara vez, y me perdona, rara vez Luis Emilio Rondón, como dirigente político de Acción Democrática, ha, digamos, establecido criterios de convergencia con lo que hace el gobierno nacional o con lo que hacen algunos dirigentes cercanos al presidente Pérez. Bueno, puede haber posiciones diferenciadas, pero yo jamás acepto que la diferenciación de posiciones puedan conducir a una actuación que es de ser, como tú lo dices, tendría ciertas características inamistosas que no se concilian con lo que debe ser el trato, por lo menos amistoso, entre quienes tienen un compromiso común, metas comunes y una serie de situaciones que también conducen a un respeto por aquello que se dice compartir. Si nosotros somos, como efectivamente somos, partido de gobierno, y eso nos sitúa en un denominador común que nos lleva a tener que observar con gran sentido de responsabilidad lo que ocurre en torno a ese gobierno, yo no creo que cumplamos bien nuestras funciones asumiendo la posición de adversarios de ese mismo gobierno. Yo eso no lo comparto, jamás lo haría, y si algún compañero lo hace, de ninguna manera yo me hago solidario de tal cosa. Eso nos da pie para comentar al retorno, vamos a cumplir con importantes mensajes, para comentar al retorno un poco lo que ha venido manejándose durante algunos meses, diferencias, disparidades de criterios entre los ministros del gabinete y la dirigencia política de Acción Democrática, pero eso lo comentaremos al retorno. Bueno, vamos a hablar de nuestros patrocinantes, hablemos en primer lugar de Coffee Mate, el mejor amigo del café. Nosotros compartimos diariamente con Coffee Mate en nuestra oficina, en nuestro hogar, con nuestros invitados del informador, 24 horas opinión. Coffee Mate es delicioso, Coffee Mate es cremosito, Coffee Mate se disuelve muy rápido. Si va a la playa o va a la montaña este fin de semana, vale la pena que se haga acompañar de ese buen amigo que es Coffee Mate, el mejor amigo del café, que además tiene la garantía de Nestlé. Y amigo inversionista, usted requiere del más profesional y confiable servicio de asesoramiento financiero, y ese respaldo seguro solo se le ofrece Incambios. Incambios es la primera casa de bolsa del país líder en la colocación de bonos cero cupón en el primer semestre del año, y eso es muy importante. Entonces, llámenos y haga suyo nuestro servicio personalizado. Recuerden, Incambios, líder en la bolsa, en la negociación de bonos cero cupón. Vamos con otros importantes mensajes y regresaremos de inmediato con el doctor David Morales Bello, presidente del Congreso de la República. Van a necesitar tantas cosas en el Amazon. Este jueves a las 7 y 30, Maite, Viviana y Delta van al Amazonas a acercarse a la naturaleza y al aire puro. Pero al final se acercarán a una peligrosa y divertida aventura. ¡Qué chicas! ¡Pero qué chicas! Este jueves a las 7 y 30, por Venevisión. ¡Siempre lo mejor con todo! ¿Te enteraste de la última? Ahora Maxis tiene todo para la cocina con grandes descuentos. Maxis, Maxis, la gran tienda. Y espera la próxima llamada. Raspe la baraja y gane 3 millones de bolívares al instante con su lotería del Táchira. Sí, gane 3 millones al instante. Usted tiene 3 oportunidades para igualar la baraja de la casa. Con solo acertar el número o la letra de su baraja. Después, raspe el premio y gane 3 millones al instante. Raspe, raspe y gane con Táchira su lotería. ¿Tiene usted idea de cuántos niños de su localidad deben asistir a la escuela? El Censo 90 lo dirá. Censo 90, la suma de todo. Bueno, nuestros teléfonos, 782-4623. Cualquier llamada telefónica pueden realizarla. Hablábamos de diferencia de criterios que podrían estarse planteando con firmeza alrededor de lo que es la gestión del presidente Pérez de su gobierno y lo que piensa en alguna circunstancia la dirección política de Acción Democrática. Recientemente tuvimos acá a Carlos Blanco, ministro de Estado, presidente de la COPRE. Él fijaba más o menos algunos criterios que yo quisiera presentarlos para luego plantear algunos comentarios con el doctor David Morales. Vamos a ver los criterios de Carlos Blanco de inmediato. No descubro nada si digo que todos los partidos, a mi juicio, y por supuesto se nota más en el partido de gobierno, tienen problemas internos muy severos, lo cual hace que se concentren mucho más en sus problemas internos que en otro tipo de problemas que son relevantes para el país. Y yo creo que esto es un poco el drama de una política en un periodo de crisis. La idea de que no se tienen apoyos suficientes, de que esos apoyos hay que hacerlo con una convicción muy grande de que lo que se está haciendo es lo que hay que hacer sin llegar a la sordera o a la incapacidad de escuchar las críticas, que me parece que es un ingrediente esencial de todo este proceso. Según ese punto de vista, aparentemente, ¿no?, no hay esa identidad plena entre gobierno y partido, sobre todo cuando se trata de decisiones económicas. Yo creo que sí hay una identidad bastante perceptible entre el gobierno de Acción Democrática que preside el compañero Carlos Andrés Pérez y Acción Democrática como partido de gobierno. Lo que ocurre es que el presidente Pérez ha organizado con mucha amplitud, con plausible amplitud, su equipo principal de gobierno. Y en ese equipo principal de gobierno figuran personas que no tienen sensibilidad para los asuntos de naturaleza partidista. El presidente Pérez sí lo tiene, entre otras cosas, porque él es producto de Acción Democrática. Si el presidente Pérez no hubiese sido el candidato presidencial de Acción Democrática, no sería presidente de la República, ni hubiese sido las dos veces presidente de la República. Ahora, por eso es que... No, porque él tiene sensibilidad de formación que le permite entender las cosas de partido, asimilarlas y orientarlas en forma que, en definitiva, se conviertan en buenos aportes para el país y para el sistema democrático, del cual esperamos constantemente derivar beneficios. Ahora, por criterio como... Hay personas, perdón, hay personas que no tienen esa formación, que no tienen esa inclinación, que no tienen esa sensibilidad. Y entonces, todo lo ven con un prisma negativo hacia la figuración del partido, hacia la expresión del partido. Y a la hora de signar, le ponen siempre el signo negativo a la actuación del partido. Pero yo estoy seguro que ni el presidente Pérez es capaz de opinar negativamente de Acción Democrática, ni Acción Democrática como partido político opina negativamente del presidente Pérez y su acción de gobierno. Tanto es así, que nosotros en el curso de esta semana hemos hecho dos reuniones en la casona para dedicarle buen tiempo al estudio de la política económica del gobierno, a los planes que entrarán muy pronto a nivel de Congreso para su estudio y a los planes que ya están en ejecución. Ahora, en esas discusiones, por ejemplo... Perdón. Y de esas reuniones ha salido un criterio unánimemente compartido desde luego cada cual dentro de su estilo pero con un denominador común que significa que tanto la dirigencia máxima de Acción Democrática como la dirigencia económica del gobierno reconocen la necesidad en que se está de intensificar las reuniones conjuntas de trabajo y esto es muy importante de incorporar a los esquemas gubernamentales opiniones técnico-económicas emanadas de Acción Democrática. Ahora, eso definitivamente ya lo toma en cuenta el presidente de la República. Los criterios que sobre materia económica que sobre iniciativas económicas fija el partido o fija la dirección política a partir de estos últimos contactos podemos concluir en que sí están siendo tomadas en cuenta. Se lo planteo... Definitivamente sí. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Y en los reajustes que se avecinan digamos desde el punto de vista de la estrategia económica también van a ser tomados en cuenta esos puntos de vista del partido. Yo creo que sí. Por una observación muy elemental. Si en estas reuniones los técnicos de Acción Democrática han demostrado su eficiencia y no sólo el presidente Pérez sino los técnicos del gobierno han reconocido que existe esa eficiencia es lógico que el reconocimiento no se quede en los términos de la teoría diplomática de lo meramente protocolar sino que eso se corresponda con una aceptación y una incorporación de las observaciones hechas por los técnicos de Acción Democrática para que el gobierno incorpore y asimile aquellas posiciones y salga de allí un producto compartido igualmente por todos. Yo en sí lo entiendo porque lo otro sería un engaño que no está planteado en forma alguna. Ahora en casos concretos por ejemplo faltaría un detalle muy importante Carlos que yo lo observaba también analizando la situación y es que si efectivamente hay eficiencia hay preparación y hay disposición en técnicos del partido para colaborar con el gobierno para incluso presentar estudios convincentes acerca de lo que procede incorporar a los planes gubernamentales y el propio presidente reconoce que eso es así ¿por qué entonces no se hace más efectiva la participación del partido en el gobierno y se lleva a posiciones importantes dentro del gobierno estos técnicos que demuestran estar en capacidad suficiente como para cumplir responsabilidades directas en el seno del gobierno mismo? Yo creo que ese es un punto que también debemos plantear con toda objetividad con la finalidad de que nuestro gobierno se surta de nuestra presencia en términos tales que nosotros no tengamos que hacer los novios que visitan a la novia por la ventana sino que entremos a la casa y departamos y compartamos con el papá y con la mamá y con los dueños de la casa pero sin pasarse de maraca también sin adueñarnos de la casa pero yo sigo creyendo que todavía falta abrir la puerta estamos visitando a la novia por la ventana una cosa pero es interrogante esa inquietud que usted plantea que fácilmente uno la puede dirigir también al propio presidente de la república ¿piensa usted que va a tener audiencia en algún momento? ¿podría significar en algún caso la modificación de la estructura ministerial por ejemplo que en algunas oportunidades han asomado también otros dirigentes de acción democrática pero la interrogante que ahora formulamos ¿estaría el presidente Pérez dispuesto a hacer esos cambios? Yo creo que el presidente Pérez está siempre dispuesto a revisar las cosas que hace porque él es un militante político curtido y un estadista lo suficientemente avanzado como para saber que las posiciones no deben mineralizarse y que los criterios que deban ser remozados deben serlo incluso mediante la incorporación de un recurso humano que vaya a constituir un buen aporte yo pienso que el presidente Pérez en este caso no es reacio no puede serlo a una revisión a una actualización de los cuadros gubernamentales que cumplen su acción y para mí no sería sorpresa que en algún momento él reorganizara su equipo principal de gobierno y que allí viésemos personas de quienes él, estoy seguro tiene el convencimiento que pueden prestarle una estupenda colaboración además con el añadido de ser dirigentes de acción democrática no podemos concluir que en un gobierno de acción democrática la mejor credencial para actuar en la primera línea de toma de decisiones sea no formar parte de los cuadros de acción democrática eso es inconcebible ahora al retorno me gustaría que comentáramos el temor que algunos algunos voceros inclusive del gobierno comienzan a plantearse alrededor de si hay cambios en la estructura ministerial es muy probable es una simple conjetura que manejan algunos si hay cambios en el tren ministerial a lo mejor se modifica la estrategia económica del gobierno y modificar a estas alturas la estrategia económica del gobierno con iniciativas muy importantes pues sería algunos piensan desastroso para el país de ninguna manera eso no lo podemos comentar de ninguna manera eso no se puede entender así al retorno me gustaría que habláramos de eso porque hay muchísimas inquietudes alrededor del tema vamos a hablar nuevamente de nuestros patrocinantes de Coffee Mate por ejemplo el mejor amigo del café Coffee Mate es delicioso Coffee Mate es cremosito Coffee Mate se disuelve muy rápido compartimos diariamente con Coffee Mate en nuestra oficina en nuestro hogar con nuestros invitados del informador 24 horas opinión ya viene el fin de semana si decide ir a la playa o a la montaña vale la pena que se haga acompañar de ese buen amigo que es Coffee Mate el mejor amigo del café que además tiene la garantía de Nestlé y quiero hablarles ahora de bancarios entidad de ahorro y préstamo bien importante ahora que en estos días se ha discutido mucho sobre la ley de política habitacional existen algunas dudas existe de alguna manera incertidumbre sobre el futuro de esta ley entonces nosotros le decimos que bancarios entidad de ahorro y préstamo ha creado una gerencia de política habitacional precisamente para orientarle y para despejar cualquier tipo de dudas que pueda tener usted nosotros entonces le recomendamos que se ponga en contacto con bancarios entidad de ahorro y préstamo porque ellos le van a dar una acertada respuesta a cualquier tipo de inquietud que usted tenga y recuerde que bancarios entidad de ahorro y préstamo con las mejores soluciones para usted y su dinero vamos con otros mensajes y regresaremos de inmediato con el doctor Morales Bello bien continuamos con el doctor David Morales Bello hablábamos de la posibilidad de cambios en la estructura ministerial y si eso no significaría de alguna manera cambiar lo que es la orientación fundamental de la política económica que es lo que más preocupa en la actualidad el presidente Pérez ha sido muy firme al sostener en diferentes oportunidades que la acción económica del gobierno responde a unos planes muy bien meditados y concebidos en razón de la dinámica que no es que no es el producto exclusivo de un parecer interno Venezuela para resolver sus problemas de mayor escala en materia económica por lo mismo de que somos un país interrelacionado y tomando en consideración especialísima que el fardo mayor que pesa sobre los hombros de la economía nacional es el de la deuda externa ha tenido que diligenciar como dirían los mexicanos muy mucho en el exterior para alcanzar lo que por fin ha sido un entendimiento sobre el refinanciamiento de nuestra deuda externa entonces eso nos ha llevado a nosotros adquirir compromisos que en buena parte se reflejan en las medidas económicas que se han venido aplicando y se continuarán aplicando en un plan concatenado esto quiere decir que la línea del gobierno responde a la búsqueda de un mejoramiento al plazo más corto posible y que solo hay tácticas observables que difieren en muchos casos hasta en razón de la capacidad para diligenciar y para gerenciar por parte de algunos funcionarios a quienes se les ha confiado esa responsabilidad de modo que cuando el presidente Pérez hace una reestructuración de su gabinete cuando sustituye a unos ministros por otros en ningún momento hay que pensar que él está buscando cambiar de vía sino que lo que está es solicitando un mejor aseguramiento para la realización de los planes que constituyen línea identificatoria de su gobierno no puede ser que el ministro que inicia la aplicación de un plan sea el único que puede garantizar la culminación de ese plan porque por esa vía llegamos a justificar las dictaduras la única manera de asegurar el comportamiento rectilíneo de un equipo de gobierno no haciendo la sustitución democrática y execrando de toda consideración el principio de la alternabilidad democrática porque eso es absurdo y ese es un razonamiento que siempre sacan a colación los que se aferran a ciertas posiciones y de alguna manera se sienten o quieren hacerse tomar como imprescindible se impone entonces un remozamiento del gabinete para mí cuando el presidente Pérez cambia a un ministro dos ministros tres ministros o X número de ministros lo hace siempre bajo el criterio de que quienes se incorporan le van a garantizar o por lo menos prometer una mayor cuota de realización en torno a lo que son las políticas macras que él como jefe del estado traza y define a los efectos de que su gobierno las observe con independencia de quienes sean sus colaboradores muchas de las preguntas que vienen por el 7824623 de Valencia de Puerto Ordaz de acá de Caracas del Paraíso de Maracay de Valencia en fin del occidente también de Maracay o tienen que ver hay que felicitar a Benevisión porque sin duda alguna el programa se está viendo en varios contornes geográficos del país así es y nosotros estamos agradeciendo mucho a la gente ese respaldo que siempre nos da en este caso bueno y esas preguntas tienen que ver mucho con un tema pues que continúa en el tapete de la opinión pública como es el caso Siliberto las decisiones del tribunal de salvaguarda la incertidumbre sobre si Siliberto se entrega o no se entrega hay una gran expectativa en fin quieren algunos comentarios suyos en este sentido si yo pienso que esta es una situación que explicablemente tiene que continuar apareciendo en las columnas de la prensa y tiene que continuar siendo mencionada en los programas de los medios audiovisuales porque hasta hablaban perdón que Sisi Siliberto estaba ayer por Plaza Venezuela por aquí hay una que dicen que si estaba en el Congreso de la República porque esto constituye una situación a la cual no es posible mostrarse con indolencia eso está claro como que yo entiendo justificadas todas las publicaciones y menciones que se hacen pero en verdad hablando objetivamente este es un asunto que ha sido tratado con bastante eficiencia en todos los medios donde ha sido necesario este es un asunto que en el Congreso de la República ha sido estudiado tratado calificado con alto sentido de responsabilidad y todas las decisiones producidas en el seno del Congreso en relación con el caso Siliberto se adoptaron por unanimidad pero ahora en el epílogo un poco en el epílogo del caso hay quienes están cuestionando la labor policial que no han podido encontrar a Siliberto eso está tomando mucha fuerza a nivel de corte superma de justicia la decisión de declarar con lugar el antejuicio de mérito para solicitar el allanamiento del Senado de la República que lo acordó la Comisión Delegada también se tomó por unanimidad entonces esto demuestra que la institucionalidad del Estado ha funcionado y ha respondido ahora desde luego en esta última etapa de ejecución de autos de detención dictados por el Tribunal Superior de Salvaguarda no ha habido una aprehensión inmediata pero eso tampoco constituye un suceso jamás antes ocurrido se puede buscar en la lista de personas solicitadas por los cuerpos de policía de Venezuela y en las listas de personas solicitadas por todos los cuerpos de policía del mundo así hablemos de Scotland Yard o hablemos del FBI para que se vea pues que siempre hay personas que están solicitadas por los organismos de policía y personas que de alguna manera así sea por corto o mediano tiempo logran evadir la búsqueda policial pero yo estoy seguro que la policía venezolana con la eficiencia que siempre ha demostrado está seriamente cumpliendo con su deber y que todas las demás especulaciones responden a que la pasión política pone a la gente muchas veces a ver fantasmas a caer en espejismos eso de decir por ejemplo que vieron ayer a Siliberto en el Congreso bueno se sabe que si Siliberto llega a ir al Congreso ahí hay autoridades que procederían de inmediato a cumplir un mandato público que es el de su aprehensión física con la finalidad de trasladarlo a donde debe estar privado de su libertad y por ahí también vi en un periodiquito que decían que ayer había estado de visita en el bufete de David Morales en primer lugar David Morales no tiene bufete David Morales despacha a las 24 horas del día hasta las 11 y 12 de la noche en su oficina de la presidencia del Congreso de la República donde está empeñado en cumplir mediante jornadas de trabajo con la responsabilidad de asumir pero esto forma parte pues de especulaciones que de alguna manera tratan de poner a funcionar factores de desinformación y hasta de algún otro tipo de propósitos no confesables pero eso es lo menudo lo minúsculo lo insignificante lo importante es que las instituciones en este caso han actuado y las que están ahora convocadas a actuar que son las policías estoy seguro que también lo están haciendo con sentido de responsabilidad y que esto dentro de poco va a continuar por los causas que se corresponden con el sistema jurídico establecido en el país bien, muchísimas gracias al doctor David Morales Bello presidente del Congreso de la República por haber estado con nosotros en 24 horas opinión por supuesto que le renovamos la invitación para una próxima oportunidad siempre agradable conversar con él y temas tan importantes que tienen que ver con la economía con la política y también con el sistema judicial venezolano nosotros nos despedimos hasta mañana cuando a las 6 comenzamos con 24 horas en su segmento de noticias el informador 24 horas luego continúa nuestro bloque de información y opinión con Sofía Inver y buenos días regresaremos con 24 horas opinión a las 7 y 30 de la mañana estaremos también hoy con todos ustedes a las 12 en lo que pasa en el mundo